Abrázame Abrázame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos aún niños empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas ya nada será nuestro tú te llevarás en un solo momento de eternidad te quedaré sin nada si te vas Abrázame y no me digas nada solo abrázame no quiero que te vayas pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas me quedará en silencio para conversar la sombra de tu cuerpo mi soledad será mis compañeras si te vas si te vas si tú te vas se irá contigo el tiempo mi mejor edad te seguiré queriendo cada día más te esperaré a que vuelva si te vas 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 si te vas